¿Qué es lo que se llama Luis Beltrán? ¿Qué es lo que se llama Luis Beltrán? ¿Qué es lo que se llama Luis Beltrán? Pues que resuelvan necesidades de informáticas de la población Bien, sin más pues vamos a comenzar La agenda del día de hoy, pues vamos a hablar primero que nada de lo que son los bots Que pues es un tema que está teniendo mucho auge hoy en día Vamos a ver qué ventajas, qué desventajas tienen Porque bueno, pues no todo lo de la tecnología es muy bonito Vamos a ver un ejemplo de implementación con una tecnología de Microsoft Que es el Bot Framework No es la única tecnología Google y algunas otras empresas también tienen sus servicios Pero bueno, en este caso yo les voy a mencionar esta Por si les es de su interés Y bueno, cómo lo implementamos en una aplicación móvil La segunda parte de este webinar va a consistir de lo que son los servicios cognitivos Primero vamos a definir qué son Después, cómo podemos utilizar algunos servicios que Microsoft nos proporciona Para incorporar inteligencia a nuestras aplicaciones Y finalmente, pues cómo lo implementamos también en una aplicación móvil Bien Pues vamos con la primer parte que es un bot Bueno, ¿qué es un bot? Bueno, pues la palabra como ustedes lo pueden imaginar Proviene del término robot Y bueno, hoy en día todo el mundo sabe lo que es un robot Nos ayuda a realizar tareas automatizadas Que de alguna manera pueden ser tediosas para un humano Pero, pues un robot la puede resolver sin cansarse Tal vez de una manera más rápida De una manera más eficiente Con cero o un mínimo margen de error Y bueno, son utilizados en las empresas Por ejemplo, los brazos mecánicos En el caso de un bot Bueno, es algo similar Solo que se aplica a lo que son sistemas informáticos De manera que el bot Se comporta como un humano Lo que quiere decir Que tiene inteligencia Y esta inteligencia le permite Relacionarse, es decir Interactuar ya sea con otras personas O con otros programas informáticos Y pues con todo el poder de cómputo Que viene detrás Las actividades que puede realizar un bot Son diversas Puede Pues Platicar Puede tomar decisiones Por ti O sugerirte Hacerte algunas recomendaciones Puede darte información en tiempo real De lo que está pasando Por ejemplo Lo puedes conectar a un servicio del clima Que es el ejemplo que vamos a ver Y como si estuvieras hablando Con otra persona Y bueno, también puede realizar Búsquedas automáticas en internet Analizar grandes cantidades de información En segundos Y proporcionándote a ti Pues un resultado Entonces Aquí tenemos algunos ejemplos De bots Ahorita se está manejando mucho Lo que son los Chat bots O también Bots de atención al cliente Que brindan servicio De atención al cliente En el primer caso Podemos ver Por ejemplo Que Pues una persona Solicita Un café O solicita un producto Y en este Del otro lado Digamos Del otro lado del chat Está pues un bot Aunque a lo mejor Podemos pensar que es una persona Pero bueno En este caso es un bot Y está levantando la orden De lo que necesitas ¿De acuerdo? Y puedes agregarle más opciones A tu pedido O puedes Hacer las modificaciones Inclusive te puede dar Sugerencias Que muchas veces Es lo que la empresa Las tiendas quieren Que los clientes Compran más Entonces este tipo De operaciones Que bueno Un humano puede hacer También las puede resolver Un bot Por otro lado Bueno También los que somos Usuarios de redes sociales Sobre todo en Twitter También Vemos ahí Otro ejemplo De bots Cuando se quiere Levantar Una tendencia ¿Verdad? Cuando se quiere Dar importancia A un suceso A una noticia O a un hashtag Pues También hay servicios Que proporcionan Mediante bots El generar tweets En segundos ¿No? Tal vez 100 tweets En un minuto O inclusive Más ¿No? Entonces Eso también Lo vemos ahí O es un ejemplo Que está presente Y bueno Finalmente Pues tenemos Acá en esta otra En la tercera imagen Bueno pues Otro bot Pues más que nada Con un servicio De mensajería ¿No? Bueno ahí en ese caso Es para Para crear Un torneo Pero es un ejemplo De Telegram Que inclusive Pueden ver En el sitio De Telegram ¿De acuerdo? Entonces la idea Es que los bots Realizan Tareas automatizadas ¿De acuerdo? Y existen Diferentes Tipos de bots Ya mencionamos Por ahí Los chatbots Los que son De tipo Conversacional Pueden hablarte De temas Diversos Y por ahí Bueno es algo Que se está buscando Más adelante Por ejemplo Que los bots Puedan ser utilizados Para manejar Lo que es Educación en línea ¿Qué tal si Tú quieres hablar De un tema Digamos Historia Pero no tienes El profesor Disponible ¿No? En este caso Se puede crear Un servicio Con un bot Que esté entrenado Para contestar Preguntas de historia Y eso es a lo que Quiero llegar Estos bots Bueno O esta inteligencia Que tienen los bots No es algo Mágico No es algo Que salga Pues Así nada más Todo lo que Los servicios De inteligencia artificial Se basan En el entrenamiento Para que Puedan tomar decisiones O adquieran O adquieran Esta Esta inteligencia De acuerdo Entonces Si no hay Un buen entrenamiento Bueno Pues la respuesta No va a ser Satisfactora Y esto aplica Para cualquier Tipo de bot Ya mencionamos Que hay tipos Tipos de bots De redes sociales Que generen Tráfico Que suban Un tópico O también Que aumenten El número De seguidores Que bueno Eso muchas veces También se le Adjudica A las estrellas O a las personalidades A lo mejor Dice ahí Que tiene Un millón De seguidores Pero en realidad No sé Son 200 mil Tal vez Pero los demás Son bots También hay Los que juegan Videojuegos Seguramente Les ha tocado Enfrentarse A un bot Que pues Esté haciendo Una tarea Específica Como ayudar A cierto Jugador O inclusive Pues eliminar A todos los jugadores Entonces bueno También hay Este tipo De bots Hay asistentes No sé Si se acuerdan Por ahí De Clippy Que pues Era el asistente De Office En sus primeras Versiones Bueno Era una especie De bot También Porque tú Le podías Hacer preguntas Y te lanzaba La ayuda Lo más parecido A lo que tú A lo que tú Preguntabas Entonces bueno Ese fue uno De los primeros Asistentes Que vimos En una aplicación Pues existen También bots De edición Por ejemplo Wikipedia Tiene un bot Que permite Realizar tareas Comunes De edición Formatear listas Agregar Encabezados Agregar secciones Que le falten A un artículo Etcétera Bueno También puede haber Bots Que en de baja O que protejan Un tema Sobre todo Pues cuando Hay ciertas Sitaciones Por ejemplo Elecciones De acuerdo También hay Robots O bots De tipo Web Que están Indexando O que están Actualizando Contenidos De los Diferentes Sitios Web Y También Pues por el Lado Negativo Existen Los Malware Bots Que son Aquellos Que están Destinados A enviar Spam A una Cuenta De Correo Que Tal vez También te Envíen Programas Maliciosos Para que los Instales O también Algunos Que Realicen Operaciones Fraudulentas Entonces Pues También Lamentablemente Bueno Pues la Tecnología También se Utiliza Para Operaciones Que no Son del Todo Buenas Entonces Ya por ahí Hemos hablado De lo que Son Los Bots Algunos Tipos Y Podemos Discernir Algunas Ventajas Y Algunas Desventajas De Ellos Comenzado Por el lado De los Beneficios Bueno Pues Los Bots Hoy en Día Han sido Optimizados Para que Aprendan De manera Automática Y Manejen También Lo que Son Algoritmos De Inteligencia Artificial Pero Como Dije La base De Todo Es Un Entrenamiento Si tú Entrenas Un Bot Si tú Entrenas Un Programa Para que Aprenda Para que Genere Nuevas Reglas En base A lo que Ya conoce Pues Entonces Ese Bot Va a Incrementar Su Su Eficiencia Y Bueno Si lo Comparamos Con los Humanos Nosotros Así También Le Hacemos Cuando Somos Pequeños Bueno Nos Entrenan Por así Decirlo Nos Entrenan Nuestros Padres Nuestros Maestros Nos Dicen Que Es Bueno Que Es Malo Y En base A eso Nosotros Tomamos Decisiones O Aprendemos Cuando Estamos En la Escuela Bueno Aprendemos A sumar A restar No Aprendemos A sumar Todos Los Números Empezamos Con Lo Básico Pero Cuando Aprendemos Cuando Entrenamos Cuando Practicamos Podemos Deducir Nuevas Reglas Para sumar Números Más Grandes ¿De acuerdo? Y bueno Así Lo mismo Pasa Sucede Con Los Bots Para que Puedan Tomar Decisiones En el Caso De Las Empresas Uno De Los Beneficios Grandes Es Sobre Todo Ahorita La Orientación Que Tienen Los Bots Es Para La Atención A Clientes Y De De Manera Que Se Puede Proporcionar Un Servicio Pues 24 Horas Los 7 Días De La Semana Durante Los 365 Días Del Año De Acuerdo Es decir Que a lo mejor En navidad A lo mejor En año Nuevo Tú Necesitas Algún Servicio No sé Por ejemplo Que tal Un taxi ¿Verdad? O a lo mejor Una pizza No sé Y Pero no hay Empleados Del otro Lado Pero Tal vez Puede haber Un bot Que esté Pues Recibiendo Esas solicitudes Y despachándolas O Pues Haciendo llamadas Inclusive Pueden Hacer Operaciones Automáticas ¿No? Y bueno Para que Se atienda Al client Bueno O igual No sé Un domingo ¿Verdad? Y Algo que se busca Pues es que también Se inove En áreas Como puede ser Ya mencionamos La educación en línea ¿No? La toma De decisiones Para recomendarle A un usuario Pues Qué debe De hacer En ciertas Situaciones O ¿Qué tal Por ejemplo Un bot Que analice 50 solicitudes De trabajo De acuerdo De acuerdo A un perfil Que se está buscando Y este bot Elija La mejor propuesta ¿Verdad? O el mejor Candidato Para Cierta Posición Puede ser Un proceso Tedioso Estar Estar Checando Los 50 Perfiles Los 100 Curriculones Vite Pero se le puede Asignar esa tarea A un sistema informático Entrenado Correctamente Para que Elija Al candidato Idón ¿De acuerdo? Entonces Pues hay muchas Ventajas Potenciales ¿No? O muchas áreas De oportunidad ¿De acuerdo? Y Pues también Como mencionamos Aquí Pues Puede ser Que tú solicites Un servicio Y bueno Ahí te va Recomendando Pues Qué puedes Qué puedes ir comprando A lo mejor Necesitas un regalo Y aquí te dice Ok necesitas un regalo Para Para un bebé Y bueno Pues este Ok te recomendamos Estos zapatos ¿No? Te interesa ¿No te interesa? O tengo hambre Quiero comer Y bueno Ahí salen Algunas recomendaciones ¿No? De lo que puedes Hacer Como mencionamos Pues también Hay Desventajas De Lo que son Los bots O riesgos Lo primero Pues es que Los bots Pueden ser Automatizados Pueden ser Programados Para realizar Operaciones Intrusivas Como Pues enviar Spam Robar información Ataques de Denegación De servicio Y bueno Este Operaciones Que no son Agradables Para el Al que estén Atacando ¿De acuerdo? También De alguna Forma Una Un cliente Puede pensar Que La empresa Está perdiendo Un Un servicio Humano En el sentido De que Si por ejemplo Yo soy un cliente De una empresa Y quien me está Atendiendo Es un bot Bueno Tal vez Puedo pensar Que A lo mejor A la empresa No le importo Mucho Y Pues Que no merezco Una atención Personalizada ¿Verdad? Y pues ¿Cómo me va a contestar Un robot? ¿Qué tal si el robot No me entiende A lo que yo le estoy Pidiendo A lo que le estoy Solicitando? Entonces Por ese lado De la Sensibilidad También puede ser Una Una desventaja Si 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 una empresa Pues Automatiza Todo ¿Verdad? Hay que dejar Bien en claro Que La tecnología Es muy importante Es muy poderosa Poderosa Pero El El lado humano No hay que Perderlo ¿No? No se puede Automatizar Totalmente En las operaciones De una empresa Porque bueno Pues El humano Siempre es El motor ¿No? La parte más importante Entonces Pues también hay que Tener cierto Cuidado Por ahí Sobre cómo usamos La tecnología ¿No? Tal vez Ustedes También Sobre todo Los usuarios De Twitter O los que leen Muchas noticias De tecnología Se enteraron Que bueno Microsoft Lanzó Un Un bot Llamado Tai Que era Una Una cuenta De Twitter Que Pues simulaba Ser una 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 chica Adolescente ¿No? Y en base A lo que le A lo que Comentaban Los Los usuarios Bueno Pues interactuaba Con ellos Este Le hacían preguntas Ella contestaba Era un servicio De inteligencia Artificial Entrenado Pero Pues también Hubo algunos Usuarios Que empezaron A trolear Que empezaron A buscar Cómo engañar A este A esta Cuenta Hasta que Pues sí Por ahí Este Empezó a lanzar Comensarios Racistas O Pues inclusive Decir Groserías Y bueno Tuvieron que dar De baja Ese Ese servicio Los Los de Microsoft Entonces Un bot No es 100% Confiable ¿Verdad? Todo depende Del entrenamiento Y Pues como la Tecnología ¿No? Siempre va a haber Algo Y los usuarios Los humanos Somos muy creativos Para Para buscar Cómo hacer Que Que algo Falle ¿No? O que Disminuya La calidad De cierto servicio ¿No? Entonces Pues también Está Está Ese Ese Lado Hay que Considerarlo Y pues como ya dijimos También Pues la pérdida del sentido humano De una empresa O negocio ¿De acuerdo? Y entonces Pues como dijimos Los bots Pues nos permiten Automatizar tareas Ahora ¿Es complicado Hacer un bot? Bueno Hoy en día Existen Muchas herramientas Que simplifican Esa Tarea De De desarrollar O de Crear Un bot En este caso Una de ellas Y es de la que Les vengo a Hablar Pues es el Microsoft Bot Framework Que bueno Como el nombre lo dice Pues es un servicio Operado por esta empresa Y también es un SDK Lo que quiere decir Que lo podemos Integrar En nuestras Aplicaciones Existen Existen por ahí Otras herramientas De Microsoft Para construir Un bot Y bueno Ahorita vamos a Ver algunas De ellas Un servicio Pues es Luis Y no se requiere A mi nombre Sino que Bueno Es el acrónimo De Language Understanding Italian Service Que también es De Microsoft Y que permite Que tú como Usuario Digamos De una aplicación Pues con el lenguaje Natural Con las palabras Que tú utilizas El bot Te entienda Y Te emita Una respuesta En base a lo que Estás solicitando Ahorita lo van a ver En la aplicación También pues hay APIs Para lo que es La voz También podemos Utilizar servicios Que están en la nube De Microsoft Que es Azure De acuerdo Y entonces La idea con el Bot Framework De acuerdo Es que Tú solo necesitas Crear una Una lógica Es decir Entrenar ¿Qué tipo De textos Voy a recibir Por parte De mis usuarios? Y de esos textos ¿Cuáles son Los elementos Importantes? ¿Qué elementos De Qué palabras Digamos De una oración Son variables Y me van a permitir Conectarme A otro servicio O tomar una decisión? Entonces Esa es la Lógica Pero ahorita Van a ver Cómo es Y es muy sencillo Y Este bot Bueno Llama A un Servicio web O puede llamar A un API Que Analice El texto Y te Diga Cuáles son Los elementos Importantes De tu Consulta ¿No? O del texto Que Estás Que el usuario Está Solicitando Entonces La idea Es que El Bot Connector Va a ser Un intermediario De tu creación O sea De tu bot ¿De acuerdo? Y ese bot Connector Ya tiene Servicios Encapsulados Puede enviar Recibir Mensajes Puede traducir Si tu activas Este servicio Puede ser Que el servicio Este Generado Totalmente En inglés Pero los usuarios Escriben En español Y bueno Esa parte También está Soportada Y se puede Conectar A muchísimos Canales A muchos Servicios Que Conocemos Como Skype Como Slack Para grupos De trabajo Mensajería Telegram Etcétera Y la idea Es que Todo se hace A través De peticiones JSON Tú envías Un texto Tú envías Un mensaje Aquí lo pueden ver ¿De acuerdo? Y En este caso Por ejemplo La palabra importante Es Esta de aquí Esta es la La variable Es Es una especie De comando Tú puedes decir Orden Para pues Iniciar Levantar un pedido ¿No? Y así Puede haber Otro tipo De mensajes Y la idea Es que Con esta Con este resultado JSON Tú puedes Conectarte A otro tipo De servicios A hacer una petición A un servicio web Por ejemplo ¿De acuerdo? Y bueno Para que se entienda Un poco mejor ¿De acuerdo? Pues vamos a ver Un ejemplo Primero les explico El ejemplo Y yo les Les digo Cómo está construido Entonces Permítanme Que comparto Mi pantalla Y En este caso Tengo aquí Mi tablet Para que Ya me Cuéntame Un segundo Y Ok Ok Si se ve ¿Verdad? Ok En este caso Tengo una Aplicación ¿De acuerdo? Está Pues hecha En Xamarin Pero está ejecutándose En Android Y Esta aplicación Bueno Está conectada A un servicio De inteligencia artificial Y yo le puedo Hacer preguntas Ok Por alguna razón Me desconecto Ok Entonces La idea Es que Pues esto Es una especie De Chat Ok Me desculpen Ok Parece que Me desculpen Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ok, listo Entonces la idea es que yo aquí, pues lanzo una pregunta ¿Cuál es el clima en una ciudad? Este es un mensaje, espero que se vea bien ¿Cuál es el clima en Celaya, por ejemplo? Y pues le doy click a este mensajito de enviar Y pues aquí me contesta, ¿no? Hola, me dice que el clima es cielo despejado en Celaya Y con una temperatura de 22 grados, ¿no? Puedo hacerle otra pregunta Is it snowing in Praga? Y me dice, hola, actualmente no Hay muchas nubes en Praga Bueno, van a decir, ¿cómo le hace para responderme, no? Ok, vamos por partes Primero que nada Este bot Está construido en la plataforma de Microsoft Esta es la página en la que ustedes pueden crear un bot Dev.botframework.com Es muy sencillo, es un servicio gratuito Pero bueno, sí, este es un servicio gratuito Ustedes nada más necesitan una cuenta de Microsoft Para poder generar lo que es un bot Cuando ustedes se registran Pueden crear un servicio En este caso aquí ya tengo uno Que es este, el weatherbot Y este weatherbot Está montado en un sitio de Azure ¿De acuerdo? Aquí, bueno, nada más puedo probar lo que es el servicio ¿De acuerdo? Y bueno, ahí está autorizado Pero, pues, tiene ciertas características Sobre, bueno, lo que es una descripción Tiene este sitio De hecho, ustedes pueden también por ahí probarlo ¿Sí? Si gustan Este sitio, bueno, lo desarrollé hace unas horas Se llama weatherbotluis.azurewebsites.net Es el mismo, nada más que, bueno Ahí tiene un servicio de chat integrado Muy pequeño Y lo mismo que ustedes vieron en la aplicación móvil Pues también aquí se los puedo mostrar Sí, ahí Y bueno, ahí este Me contesta en un ratito, ¿no? Ok Entonces, bueno Ustedes pueden crear su bot o registrarlo Aquí en dev.botframework.com ¿De acuerdo? Por ahí, bueno, hay una ID que tienen que utilizar Que tienen que enlazar en su aplicación ¿De acuerdo? Ok Esto es una parte Ok, esta es la parte de creación del bot ¿Dónde lo van a montar? ¿En qué página? ¿En qué sitio? Etcétera Pero ¿Cuál es el La base de este bot? Bueno En este caso estoy utilizando El servicio de inteligencia artificial Que les había mencionado antes Luis Luis es un servicio Es uno de los servicios cognitivos de Microsoft De los cuales voy a hablar en la segunda parte Y en este caso la idea es que Tú generas Ejemplos de cadenas de texto ¿Sí? Que Que el usuario puede preguntar Por ejemplo ¿Está nevando en una ciudad? ¿No? Y tú aquí le dices O tú marcas Tú subrayas Ok La palabra snowing O puede ser cualquier otra El chiste es que sea un término aquí Se va a marcar Como una condición O una condición climática ¿No? Snowing Raining Cloudy Foggy Etcétera Bueno Está en inglés obviamente Después Tiempo ¿No? Este Hoy Ayer En cinco días Y una ciudad Esto Está enlazado a un concepto denominado Entities Entities básicamente son los elementos Importantes Los que tú quieres identificar Cuando se haga una petición ¿De acuerdo? Y aquí en este caso Yo solamente entrené Este servicio con cuatro cadenas ¿De acuerdo? Esta es una Está nevando Está lloviendo aquí ¿Cuál es el clima en cierta ciudad? Etcétera ¿No? Bueno en este caso son cinco ¿No? Ya hay una por ahí Agrega después otra La idea es que Tú aquí le metes cadenas de ejemplo ¿De acuerdo? Y le dices al servicio Cuando encuentres una cadena de este tipo Esta parte es la ciudad Esta parte es el tiempo Etcétera Y entonces Este bot Ya tiene Todo el algoritmo ¿De acuerdo? Integrado para Tomar la mejor decisión Para cadenas Que no están incluidas aquí ¿Verdad? Para nuevas cadenas Esa es la idea De muchos algoritmos De inteligencia artificial Tú lo entrenas Con datos que tú conoces Es decir Por ejemplo Con estas cadenas de ejemplo Pero El servicio Más adelante Debe de ser Por así decirlo Autónomo O inteligente Para Otras cadenas Que el usuario Pueda preguntar ¿De acuerdo? Y ustedes Bueno Tal vez pueden decir Bueno ¿Y qué pasa con esto Que dice What is the weather? Eso no es relevante Exactamente No es relevante O sea Se puede como Descartar Es por así decirlo Parte de la cadena Que no es Este Importante Y Cuando ustedes Cuando se hace una petición Cuando se hace una pregunta Lo que se Genera Es un Json Este que ven aquí Y este Json Me dice Ok Bueno De mis Servicios O de mis cadenas A cuál de todas ellas Se parece Y qué entidades Se han Detectado Por ejemplo En este caso Bueno Me dice que Slim Es una ciudad ¿De acuerdo? Entonces Esta es la La idea ¿Sale? Y bueno Ya nada más para Terminar Porque bueno El tiempo por ahí Sigue Para En este caso Hago una petición A un servicio web En este caso Utilizo OpenWeatherMap Y bueno En base a este servicio Yo obtengo La información Del clima Esta Por cierto Esta aplicación Tiene El código Fuente Déjenme Les muestro La aplicación Aquí está ¿De acuerdo? Esta es una aplicación Hecha en Samarin Samarin Forms Yo aquí tengo Los servicios Este es el servicio De Luis Y bueno Yo aquí nada más Es una petición HTTP ¿De acuerdo? Si ustedes se acuerdan Les había dicho Que se genera un JSON Este JSON Esta misma petición Obviamente nada más Cambiando la Query La La tienen aquí ¿De acuerdo? API Per Poxford Etcétera Etcétera Y nada más pasando El IV La suscripción Y la Query ¿De acuerdo? Y aquí está El servicio Del Clima También se Tiene un IV Aquí está La URL A la que se Lanza La petición Pero el Punto importante Aquí es que De la cadena De texto Identifica Cuál de todos Es una ciudad Cuál de todos Es tiempo Cuál de todos Es una condición Climática ¿De acuerdo? Y en base a eso Bueno pues Nos muestra Los resultados ¿No? Entonces es muy Interesante Es Como les Mencionaba Este Ustedes pueden Descargar el código De github Está Ahí lo pueden Checar Cómo está Construida esta Aplicación Lo único que le Falta son las Laves Obviamente Bueno Esas pues Nada más Generenlas Ustedes Y pueden Probar la Aplicación De todas formas Bueno si hay Alguna duda Pues también Me pueden Preguntar Entonces Ese servicio Está Este proyecto Esta aplicación Ahí la pueden Descargar del Github Y pues Estoy atento A cualquier Pregunta Que puedan Tener De este Servicio ¿De acuerdo? Y bueno Pues esta es la Parte De lo que son Los Los bots Vamos ahora A lo que son Los servicios Submitivos En este En este caso Bueno Luis Es uno De los Servicios Que Interpretan Lo que es El lenguaje Natural El lenguaje De los Humanos Entonces Podemos En términos Generales Comentar Que un servicio Cognitivo Son aquellos Que proporcionan Inteligencia A una A una Aplicación Y También Están Basados En lo que son Técnicas De inteligencia Artificial Algoritmos ¿De acuerdo? Para Reconocer Imágenes Reconocer Voz Reconocer Caras E inclusive También El texto Que está Voz Perdón Y Microsoft También Tiene Lo que son Ciertas APIs Llamadas Microsoft Cognitive Services ¿De acuerdo? Que Permiten Que una Aplicación Móvil Por ejemplo O también Una aplicación Web ¿Por qué no? Porque a fin de cuentas Todo esto es Simples Llamadas A APIs O APIs Permiten Que estas Aplicaciones Vean Escuchen Sean Inteligentes ¿No? O se Comforten Como Pues Un humano Los Cognitive Services Están Categorizados En cinco Partes Visión Speech Idioma Conocimiento Y búsqueda Y Bueno Pues ahí Cada una de estas Categorías Tiene Diferentes Servicios Que puede Proporcionar Por ahí Marco El de Motion Porque es El que Vamos a Hablar Ahorita Por ejemplo Los de Visión Básicamente Son Reconocimiento Facial ¿De acuerdo? Se le proporciona Al servicio Una imagen O inclusive Un video Y el servicio Va a reconocer Primero De toda la imagen De todo lo que se está Proporcionando Que sección Delimita una cara Y en segundo lugar Por ejemplo En el IP de Emotion Te va a decir Si está triste El usuario O si está feliz O que Que emoción Refleja ¿De acuerdo? Hay otros Servicios Por ejemplo Los de voz Que te permiten Traducir Con el Translator De Bing Te permiten Inclusive Convertir a texto ¿De acuerdo? Que es el speech Tu text Por ejemplo Hay otros Por ahí Un poquito Más Más Interesantes Como los De análisis De texto Que también Ayudan A hacer Análisis De sentimientos Que hoy en día También es Un área Muy explorada ¿De acuerdo? Entonces Estos servicios Bueno Pues también Ustedes pueden Checarlos En microsoft.com De Donald Cognitive Hay servicios Perdón Todos los servicios Tienen un plan O un esquema Gratuito Y también hay Otros que ya Son bajo esquema De pago Pero pues Obviamente Ya no tienen Tantas limitaciones Como el esquema Gratuito Pero Sin Ningún Más Pues pueden Pueden probarlos Con el servicio Gratuito Es más que Suficiente Entonces La idea Es que Otra vez No necesitas Conocer O ser un experto En inteligencia artificial Simplemente Con que Entiendas Lo básico Puedes Puedes Integrar Estos servicios A tus Aplicaciones Y bueno También Las personas De microsoft Bueno Desarrollaron Otros Ejemplos Que ustedes Pueden Ver Captionbot.ai Que por ejemplo Identifica A una persona ¿De acuerdo? O reconoce Que hay En una fotografía ¿De acuerdo? Identifica Que hay Computadoras Que persona Puede ser Hay otro Servicio Que te dice A quien te pareces Algún artista ¿Verdad? O el Project Morphe .net Que pues es Una especie De What if ¿Qué pasaría si? O ¿Cómo me vería Yo? Si tuviera barba ¿No? Así Entonces La idea Es que Otra vez Con llamadas A APIs 3 Tú puedes Integrar Estos servicios A tus aplicaciones Solamente Necesitas Unas líneas De código Y Todo se hace A través De estas peticiones Y lo que retorna Es un Archivo Es una cadena En formato JSON ¿No? Y bueno Ya les mencioné Que son Son gratuitos ¿De acuerdo? En el caso Del Emotion API La base Es un Stream Es decir Una Imagen Convertida A un Bitmap Stream O Este También Un 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 video Que puedes Convertirse En Stream ¿De acuerdo? ¿Cómo Funciona Esto? Bueno Básicamente Se Proporciona Una imagen Al servicio Un Stream Y Este servicio Te va A Devolver En qué Coordinadas Se identifica Una cara De esa Fotografía Y Qué Porcentaje De cada Emoción O qué Score Se le Asigna A cada Emoción Pues En cada Uno De los Rostros Detectados ¿De acuerdo? Entonces Es muy Sencilla Bueno Esta parte Es muy Sencilla Llamar El El Servicio Pero toda La Inteligencia Artificial Como por ejemplo Todos los Algoritmos Todos los Modelos Tal vez Neuronales Que Mencionas Por ahí Este Todo eso Ya Ya está Integrado ¿De acuerdo? En el En el servicio Inteligente Entonces ya Ya no necesitas Este Pero parte Por Por esa Parte Y Pues Como dijimos Te devuelve Una cadena En formato JSON Ok Y ahora Pues como Lo Integramos En una Aplicación Entonces Aquí tienen Otro Proyecto Que les voy a Compartir Un Ok ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok. Entonces, le damos clic a guardar y esta aplicación lanza una petición de acuerdo a este servicio y te dice qué emoción es la que se está detectando en ese momento. En este caso, bueno, pues con un 99.99% de certeza nos dice que es felicidad, ¿no? Bueno, vamos a ponerle otra poco por ahí. Esta aplicación es un poquito más sencilla que les voy a mostrar en el video. Ah, creo que está. Tiene entre neutral y felicidad. ¿De acuerdo? Entonces, y así se pueden hacer varias pruebas. En este caso, por ejemplo, esta imagen, bueno, pues está entre felicidad y neutral, pero bueno, nos dice que está más o menos, más feliz que neutral. Y bueno, esta aplicación, igual como pueden ver, es una petición a un servicio, ¿de acuerdo? Y se le pasa un stream que en este caso es una foto. La foto es convertida a un flujo de datos, a un stream. Por ahí hay una llave que después voy a cambiar. Y me retorna un arreglo de las emociones o de los scores, lo que les mostraba antes, que era el archivo JSON. En este caso, esta aplicación es de Samarin.Android y aquí pueden ver la página. Un archivo JSON, un archivo JSON, un archivo JSON, un archivo JSON, un archivo JSON. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Es como que les mostré a Samarin.Android. Y se está tardando un poquito en abrir. Entonces, bueno, igual pueden revisar el código. Por ahí tienen el enlace de GitHub. Y este es un poquito más sencillo que el anterior, no es tan complejo. ¿De acuerdo? Entonces, ya para terminar prácticamente con esta sesión. La idea es que todo esto puede hacer que nuestras aplicaciones sean más poderosas. Imaginen en tiempo real, por ejemplo, que haya una aplicación que dependiendo la emoción o dependiendo lo que una persona está mostrando en ese momento. Pues qué actitud o qué porcentaje, ¿verdad? Qué probabilidad tiene de que compre un producto, ¿no? O cómo se siente al ver cierto producto, ¿no? Y todo eso a través del reconocimiento facial. ¿De acuerdo? Entonces, este es el área de oportunidad que tienen este tipo de servicios. ¿De acuerdo? Y, por ejemplo, no es complicado iniciarse en esto. Yo los invito a que, pues, intenten o se inicien en esta parte de servicios cognitivos, de bots. Si tienen alguna duda, bueno, pues, también por ahí me pueden preguntar. Y, pues, los que gusten, bueno, pues, a construir aplicaciones. ¿De acuerdo? Y, bueno, con esto, pues, terminamos esta sesión. Este, no sé si haya por ahí algunas preguntas. Muchísimas gracias, Luis. Creo que aquí hay una pregunta de Abel Mendiola. ¿Microsoft Bot Framework funciona en la PC? Sí, inclusive hay un emulador, ya no lo mostré, pero es igual el Microsoft Bot Emulator, que si tú no quieres publicar tu bot en la nube, lo puedes probar localmente a partir de este emulador. Sí. Ok, hay otra pregunta también de Abel. ¿Cuál es la diferencia entre un bot y una red neuronal? Ok, bueno, la red neuronal es uno de los elementos que tiene la inteligencia artificial y que puedes utilizar para construir muchas cosas, ¿no? Para tomar decisiones, para clasificar elementos, no sé, por ejemplo, hay mil personas y las quieres clasificar, no sé, en base a algún atributo, a alguna característica, es una técnica de la inteligencia artificial. El bot ya vendría siendo un producto o algo que se genera en base a los algoritmos, a varios algoritmos de inteligencia artificial. Puede ser que el bot utilice una red neuronal para tomar las decisiones, ¿sí? Ok, perfecto. Y Abel otra vez. Dices que no necesitas ser experto para cognitive services. Solo entender lo básico, ¿qué es lo básico? Sí, más que nada, pues se refiere a que sepas que puedes construir o entrenar un servicio. Por ahí en el ejemplo que les mostré del WeatherBot, bueno, yo nada más utilicé cuatro ejemplos, cuatro cadenas. Pero, bueno, cuando leemos de lo que es la inteligencia artificial, de lo que es aprendizaje supervisado, pues sabemos que una red neuronal, por ejemplo, o en este caso un bot, necesita ser entrenado con suficientes ejemplos, con un número ideal de casos, para que pueda tomar decisiones con cierto grado de confiabilidad, ¿de acuerdo? Pero tampoco se trata de sobreentrenarlo, ¿de acuerdo? Porque, bueno, si lo entrenas puede ser que haya casos, como se llama, falsos positivos. Por ejemplo, muchas veces lo que se hace en las técnicas de aprendizaje supervisado es que si tú tienes 100 datos y quieres entrenar un algoritmo, tomas el 70% de los datos, o inclusive el 80% para entrenar tu red. Y con el 20, 30% restante, compruebas que tu entrenamiento fue satisfactorio, o ahí obtienes lo que es el grado de confianza de ese entrenamiento. Eso hacemos también, por ejemplo, cuando estamos aprendiendo a hablar, ¿no? O, como regresando al ejemplo, a sumar. A lo mejor el profesor nos pone a hacer sumas básicas, ¿no? Tal vez nos pone 10 ejercicios, 20 ejercicios, 50 ejercicios. Y ya después viene el examen. Y ya en el examen el profesor se da cuenta si el alumno aprendió o no aprendió. Entonces, de manera similar, se trabaja lo que es los algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, en resumen, básicamente, con que sepas cómo son las fases de entrenamiento. Porque ya de ahí, ya lo demás es utilizar los servicios y desarrollar aplicaciones. Perfecto, muchas gracias. Y la última de Jordan, Freddy. ¿Cuáles vendrían a ser los conocimientos mínimos para poder usar los servicios cognitivos? Ah, ok. Bueno, por ejemplo, sí sería bueno conocer los servicios. O sea, por ejemplo, esta parte, sí. ¿En qué consiste el reconocimiento facial o en qué consiste el reconocimiento de voz? ¿O qué puedes hacer con estos servicios? Sí les recomiendo una lectura, por ejemplo, pues, de lo que son algoritmos de aprendizaje supervisado y no supervisado, por ejemplo. Porque en base a eso tú te puedes dar una idea de lo que puedes construir o puedes obtener nuevas ideas. En el caso, por ejemplo, del lápiz de emociones, solamente hay ocho de ellas soportadas, ira, felicidad y todo ello. Bueno, pero ¿cómo le hace? Bueno, en ese caso se hace a partir de patrones. Es decir, por ejemplo, la forma de los labios que si están hacia arriba o hacia abajo, los ojos. Entonces, no es necesario saber cómo lo detecta, pero sí saber que esa es una de sus capacidades. No sé si me explique. No es necesario ser, otra vez, así científico, pero sí saber qué se puede hacer con estos servicios. ¿De acuerdo? Perfecto. Y la última, ¿qué lectura recomendaste? Ah, sí, sobre lo que son aprendizaje supervisado o algoritmos de aprendizaje supervisado. Porque ya ahí puedes ver, bueno, lo que les decía, por ejemplo, del 70, 30, 80, 20. Y sí, puedes ver también qué otros algoritmos puedes utilizar. Una desventaja de los servicios cognitivos es que tú no puedes personalizarlos con tu propio algoritmo. Es decir, esos algoritmos ya están ahí. Ya tú nada más haces uso de los servicios. Entonces, del lado de los desarrolladores, incrementa la productividad porque, otra vez, le das inteligencia a tus aplicaciones. Pero del lado de los científicos, bueno, a lo mejor no es tan bueno porque los científicos tienen sus propios algoritmos que tal vez quisieran implementar. Entonces, ahí yo sí tendría que construir una aplicación desde cero, ¿no? Para, por ejemplo, reconocimiento de patrones o de imágenes. Ok, pues, perfecto. Creo que ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Luis. Antes de que se nos vayan, les doy unos avisos rápidos. La guía de sesiones para cada rol ya está arriba en SGNX. Nuevamente, les recuerdo que este webinar es parte de los contenidos que vamos a tener en el Congreso. ¿Qué es esta guía de sesiones? Bueno, pues, les explica para qué les sirve cada una de las sesiones dependiendo de su rol. Si son directivos de sistemas, si son emprendedores, si son líderes de proyectos, si son desarrolladores o testers o inclusive si trabajan en alguna agencia digital. También ya tenemos las revistas número 51 en circulación. El tema principal es el Internet de las Cosas. Revisen los contenidos. Está disponible en SG Boss. Ahorita en el chat les pongo la liga para que la puedan ver. Y otra cosa relacionada a SGNX y a los webinars Camino a SGNX son apoyados por ProSoft. Muchísimas gracias, ya que sin su apoyo, pues, no podríamos hacerlos posibles. Por último, si están en búsqueda de alguna oportunidad nueva laboralmente en el sector de IT, los invitamos a visitar SG Talento. Ahí pueden encontrar toda la información, vacantes, pueden crear su perfil, pueden hacer una cuenta para que puedan seguir nuestras vacantes. Y, bueno, ahí les puse en el chat la agenda preliminar y toda la información de SGNX. Ojalá que nos puedan acompañar. Les recuerdo nuevamente que es el 30 a 31 de agosto en la Ciudad de México. Tenemos dos días. Y, pues, con esto nos despedimos. Luis, ¿te gustaría agregar algo? Bueno, pues, nada más los que gusten, pues, me pueden agregar ahí al Twitter. Por ahí voy a publicar también, de esta charla voy a explicarles las aplicaciones, por si gustan adentrarse más en este tema. Y agradecerles a todos por la asistencia a este webinar. Espero que se les haya hecho interesante y, pues, que les haya ayudado a despertar un poquito también el interés sobre estos interesantes servicios. Muchísimas gracias, Luis. De verdad, estuvo muy interesante. Gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles. Estén pendientes. Vamos a publicar la grabación. Y también estén pendientes porque todavía nos faltan dos webinars más de esta serie Camino SGNX. Que tengan buena tarde a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.